Estoy esperando mejores momentos para la vida Estoy aguardando que cambien las cosas en este mundo Estoy procurando pasar como pueda a malos momentos Estoy deseando no pierdo esperanzas, al menos lo intento A veces me creo que todo ha cambiado solo en su sueño A veces me pierdo en sueños que traen malos recuerdos Ahora ya siento que cualquier intento es imposible Ahora presiento que lo que nos pasa es inadmisible Estoy procurando pasar como pueda a malos momentos Estoy deseando no pierdo esperanzas, al menos lo intento A veces me creo que todo ha cambiado solo en su sueño A veces me pierdo en sueños que traen malos recuerdos Ahora ya siento que cualquier intento es imposible Ahora presiento que lo que nos pasa es inadmisible Estoy esperando, estoy aguardando, estoy procurando Estoy deseando, estoy deseando mejores momentos